¡Sexy, sexy, sexy! ¡Cuatro, eh! ¡Cinco! ¡Dom, tom! ¡Coro, bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Coro, bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Ahora, chavito! ¡Chavito! ¡Ya sabes, chavo! ¡A tu dedo me para por tu dedo! ¡Yo, pago, yo, pago! ¡Yo, pago! ¡Poja! ¡Ay, señor! ¡Poja, pago, pago! ¡A, a, 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 a! ¡Aquí está el mejor cobrador de penales! ¡Murillo! ¡Ahí va el zorro! ¡Métele tu paso prohibido ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy, ay, 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 ay! ¡Ahora, Julio! ¡Julio, mi brother! ¡Oye, mi brother! ¡Oye, mi brother! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, está por aquí con todo mundo! ¡Ee, a! ¡Joio, mi brother! ¡Muy bien, hoy! ¡Toma! ¡Dónde está ahora! ¡Muy, hermano, te dije, te dije! ¡No, no, no, no! ¡E, dos, tres, tres! ¡E, dos, tres! Se movió por mi fe, se votó vinculado ¡Eh, ¡eh, eh! ¡Eh, carajo, él es suave! ¡Eh, qué pasó! ¡Qué pasó, mis reyes! ¡Nos vamos, mis reyes! ¡Nos vamos! ¡Aye, aye! ¡Aye! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Gol a volar de mí Llevame con tesura, porque soy sencilla natural ¿Cuál es? ¡Pues habla mi rebelde! ¡Pues habla mano! Ya te mando mensaje ahorita ¡Hola mis brodes! ¡Oh está Pepa esa cámara! ¡Saluda para mi brode! ¡Saluda para la gente de Kelly ya sabe! ¿Qué más vea pirata mía? Julio, tomame una foto ¿Otro anillo? ¡Claro! Eso va de ley Eso hay, eso va fijo Y mañana los quiero esos anillos Chuchu, churu, chuchu, churu, chuchu Ya pela, pela la mano ¿Por allá estamos? ¡Felicidades! ¡Gracias hermano! ¡Felicidades! Ahorita me voy a beber todo ¡Oye! Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Y él lo cual es el mejor amigo de mi padre Siempre, chuchu Ahí te quieres quedar ¡Gordo! ¡Oye chavo! ¿Qué pasa Nero? ¡Déjame decir! Quiero, quiero las dos, quiero ¡Chao! Quiero las dos Pero dámela Pero dámela, dámela allá en el cuadro En el cuadro No, pero en el cuadro, en el cuadro Toma No, porque quiero en el cuadro, en el cuadro ¡Rome! ¡Vamos! Todas, todas Vaya Poro. 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 ¡Ay! 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 Vamos a conseguir a Manuel ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? No, mi amigo, el de mi causa Mi amigo, el de mi causa No, mi amigo, el de mi causa Saba, saba, saba ¡Papu! ¡Papu! No, Gabigol es mi bro No hay rencor No hay rencor Gabigol es mi bro Quedan, tranquilo ¡Papu! 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 ¿Papu! ¡Papu! ¿Dónde vas, mijo? ¿Se descargó? Vamos, vamos, vamos El zorro está ahí, el zorro está ahí Uy, chá, uy, ya me dio mi mamá Estamos aquí Campeones Vámonos Vámonos, ¿qué quieres ver? ¿Ves? ¿Qué te crees que ha? ¿Qué te crees que ha? Vámonos Gordo Gordo Si no vamos a ir, ¿sí? Si no vamos a ir De una, vámonos Gordo, ¿sí dónde está? Ahí el calo está Vamos a ir 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 ¿Qué te crees que 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 te